Este próximo sábado, el día 21 de septiembre, a partir de las 9.30 de la mañana, vamos a estar haciendo una jornada de concientización y de limpieza. Va a ser en la calle Pellegrini. Vamos a trabajar desde Pellegrini hasta Playa Esmeralda. Venimos organizándola ya hace un tiempo. Se conmemora el Día Mundial de la Limpieza. Se va a hacer en todo el mundo. Y acá en Argentina aprovechamos ese día para hacer el Día Nacional de la Limpieza. Son varias provincias del país, muchas organizaciones, colegios, grupos de vecinos. Se sumaron a la iniciativa y en el mismo día se va a estar haciendo la actividad. Temprano, ¿no? Desde las 9.30 de la mañana. Sí, arrancamos de tempranito. Una por el clima, la otra por la jornada del día de la primavera. Para que podamos intervenir y actuar bien. Pero bueno, la idea es en qué conjunto trabajemos. Con nosotros va a estar, vamos a hacerlo, de Córdoba. Va a estar Fundación Malleútica, Club Leo Sol y el Centro Vecinal Sol y Lago. Van a estar colaborando. Sí, esa es la idea. Hay algo muy importante. Todos decimos que queremos salvar el lago. Y es fundamental para salvar el lago la limpieza. De la ciudad y las costas. Pero fundamentalmente de la ciudad para que esa basura no vaya al lago. Así que le pedimos, por favor, a todos los habitantes que colaboren. Si por ahí es mal visto el trabajo nuestro de ir a limpiar las costas. Pero sería muy importante que limpien y vean dónde dejan la basura todos los días. Para que eso no vaya al lago y nosotros no tengamos la necesidad de estar limpiando el lago. Por eso concientizamos a la gente en esto. Sigue viendo, ¿no? ¿Mucha basura en las costas? Sí, en las costas muchísimas basuras. Y también alrededor de los tachos de basura. Si uno recorre la ciudad, también se ve mucha basura. Y por eso hay que... Pongo énfasis en eso. Porque toda la basura que esté en la ciudad, en la calle, va a parar al lago por la pendiente. Sea el agua, el viento, todo lo lleva al lago. No hay forma que no vaya a parar al lago. Por eso es muy importante que la gente tome conciencia. Primero, número uno, generar cada vez menos basura. Y segundo, cuando la sacamos afuera, ¿dónde la sacamos? ¿Cómo la dejamos? No dejarla en el suelo, al alcance de los perros o de la gente. Ubicarla bien en su lugar. Eso es fundamental para que el lago esté limpio. Recordemos el día, el horario y el lugar. Es el sábado 21 a las 9 y 30 horas en la zona de Pelegrini al fondo. Hasta Playa Esmeralda.